¿Qué onda merece? Somos compas de Comando Negro Aquí presentando los álboles de los nobles son Y esto se llama La historia de un michoacano Ahí la va por la gente de Michoacán Y dice más o menos Así compa Soy de un rancho michoacano Muy cerquita de la sierra Bien pegadito a Huetamo De eso no solo trabajaba Pa' poder sacar un taco Y la suerte no cambiaba Cuando las cartas no caen en la mesa Ni que apostarles es mejor partir Con hambre de superarme De que el rancho nos cruzamos Nos metimos de ilegales Ah, no estuve cumplidos Ayude mucho a mis padres No hubo de otra que chingarle Palabra clave ni pa' que buscarle Me puse claves de si las cumplí Hoy las cosas han cambiado Me cesando de guaracho De zapatos italianos Pero nunca se me olvidan Los valores que me han dado Y eso nunca ha cambiado Traigo no traiga billete en la bolsa Yo soy el mismo pa' que presumir Envidiosos he ganado Vienen con el territorio Y en cada paso quedamos Solo si le doy la espalda Pues de frente no han chocado Sigo esperando un reclamo Si hago les debo con gusto lo pago Las cuentas claras me gustan a mí Me gusta andar en la sierra Yo con arrezos y motos bien repleta la lladera Y escuchando mis corridos Yo soy de emociones fuerte, la sangre se me acelera Duro el trabajo por eso disfruto Porque a todito les llega su fin Se oye la música en vivo Reservado yo me queso solo la gente que estimo Compa, el urco no se agüite En las buenas y en las malas Saben que están conmigo Me acuerdo Pepe y ando amanecido Ya me despido, lo voy a seguir La historia de un michoacano ¡Cierro, cuapa!